Buenas tardes, la portada informativa de este viernes 15 de enero tiene nombre propio Javier López Marcano, el vicesecretario del Partido Regionalista de Cantabria y exconsejero del Gobierno vuelve al Ejecutivo después de abandonarlo hace cinco años. Lo hace previsiblemente como consejero de Industria en sustitución de Francisco Martín, que asume la presidencia del puerto que dirige en la actualidad Jaime González. De este modo se confirma el rumor que había cobrado más fuerza en el último mes de que López Marcano, que durante varias legislaturas fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte, regresa a primera línea política después de renunciar a su escaño en el Parlamento en 2015 para facilitar la investidura de Miguel Ángel Revilla con la abstención de Podemos, que exigió en su día la dimisión del regionalista por estar imputado en el caso Racín, aunque hace un año, en enero de 2020, quedó libre de causas judiciales. Ahora López Marcano dirigirá la Consejería de Industria, que entre otros cometidos gestionará los fondos europeos que pueda recibir Cantabria para el futuro polígono de la pasiega en sustitución de Francisco Martín, quien ha dirigido este departamento tanto por encargo del PSOE de 2007 a 2011 como actualmente del PRC. Tras el nombramiento de López Marcano, Martín asume el mando del puerto de Santander, del que actualmente es vicepresidente, infraestructura para la que la pasiega podría suponer un gran impulso. Mientras, el actual presidente de la autoridad portuaria, Jaime González, vuelve a la empresa privada. Aclaraciones a los medios esta mañana. El presidente Miguel Ángel Revilla ha alabado la valía de Francisco Javier López Marcano y ha añadido que se dan las circunstancias para que vuelva a la primera línea del gobierno. Francisco Javier López Marcano y ha añadido que llegaría el momento en que una persona que ha sido injustamente tratada y cuya valía, que es lo más importante para mí, la valía está demostrada, muchas veces me habréis escuchado decir que es el mejor consejero que ha habido de turismo en Cantabria, pues que si era posible yo quería rescatar a una persona de esa valía. Serán unas circunstancias que hacen probable que tenga que hacer una remodelación de gobierno, pero que todavía no tengo definida y que comunicaré naturalmente al Consejo de Gobierno y cuando lo tenga decidido al Parlamento de Cantabria. El presidente no ha podido dar una fecha para que estos nombramientos sean una realidad, pero sí ha señalado que la dimisión del presidente de la autoridad portuaria, Jaime González, acelerará el proceso. La dimisión del presidente de la autoridad portuaria, que no ha habido manera de retenerle en el gobierno, pues supongo que habrá dado una rueda de prensa explicando las razones, pues obligan a que esto se acelere, porque no podemos estar sin presidente de la autoridad portuaria y tenemos ahora unos proyectos muy importantes donde tengo que hacer un equipo que esté perfectamente coordinado en la línea de los grandes proyectos que hemos presentado al gobierno de España, susceptibles de financiación por la Unión Europea. Al margen de estos cambios en las filas del Ejecutivo y del cambio de sillones que supone en otros ámbitos, la incidencia del coronavirus es nuestra siguiente parada, porque a datos cerrados a las 12 de ayer se han diagnosticado otros 136 nuevos positivos por coronavirus en Cantabria. Hay que lamentar dos nuevos fallecimientos, un varón y una mujer que superan en ambos casos los 90 años y que engordan la lista de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia hasta los 414. La ocupación de la UCI sigue en un porcentaje que supera el 20% con 24 pacientes y continúa alta la incidencia acumulada a 14 y 7 días con 327 y 177 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la estrategia de vacunación, decir que hoy el Centro Padre Meni se ha unido a las peticiones para que los centros privados también puedan vacunar. Esa es la principal reivindicación que su gerente, Carlos Pajares, le ha hecho hoy al presidente regional en la reunión que ambos han mantenido en el Ejecutivo Cantabro. Y con el ánimo de acelerar la vacunación pensamos que una ayuda al Servicio Cantabro de Salud es el que los propios centros que tienen personal suficientemente cualificado para hacer estas vacunas lo hagan, con lo cual aliviarían al sistema Cantabro de Salud y no digamos a los centros de salud en el momento en que entremos en la ronda de vacunaciones las personas que no hemos entrado en esta primera fase que son dependientes, residencias y sanitarios. Desde el primer momento hemos ofrecido nuestra colaboración al Servicio Cantabro de Salud. Tenemos, como decía el presidente y el gerente, un equipo amplio de profesionales con mucha experiencia y por supuesto ahora lo que importa en el proceso es la rapidez y la celeridad en favor de la salud de los Cantabro. Los trabajadores de Ambu Ibérica han ido hoy a la huelga y lo han hecho para denunciar la situación laboral en la que están y los incumplimientos sistemáticos de la empresa de las normas de seguridad y salud en un colectivo que trabaja en primera línea de batalla. 450 personas trabajan en Ambu Ibérica que reclaman que se cumpla la normativa en la aplicación del convenio en cuanto a seguridad y salud porque creen que se está poniendo en grave riesgo a los profesionales sanitarios con cambios constantes en las condiciones laborales, incumplimiento de sentencias, requisitos, prevención de riesgos laborales, entre otros. El principal ejemplo lo ponen en una sentencia que obliga a la empresa a reconocer las horas extra. También denuncian que la Consejería de Sanidad es permisiva y cómplice de esta situación, mientras que el Ejecutivo no defiende a la plantilla. Por eso ya han sido dos los escenarios escogidos para las reivindicaciones, la sede de la propia Consejería de Sanidad y la sede del Ejecutivo Regional en Peñarbosa, hasta donde se han trasladado a continuación. El Gobierno de Cantabria retribuirá con algo más de un millón de euros al personal sanitario implicado en el plan de vacunación contra la COVID para compensar la actividad extraordinaria que está llevando a cabo fuera de su jornada ordinaria. De esta forma, el Gobierno quiere compensar el esfuerzo realizado por este personal para llevar adelante el plan de la vacunación en la comunidad. De estos 1,1 millones de euros se prevén que 900.000 euros se destinen a personal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 150.000 al Hospital de Sierra Llana, 60.000 a Laredo y 30.000 a Reynosa. Todo esto implica el pago de horas extraordinarias de estos trabajadores que vienen aplicando este servicio. Un Consejo de Gobierno que también autorizó ayer la firma de un convenio marco con el Ayuntamiento Castrense para colaborar en la rehabilitación del cargadero de mineral de dícido en Mionio. En concreto, el Ejecutivo se encargará de la licitación del contrato de servicios para redactar el proyecto y contribuirá a las obras económicamente con 73.000 euros. Se quiere que las obras empiecen el próximo año 2022. La rehabilitación del cargadero de dícido es una intervención necesaria y fundamental para lograr su conservación, la de un bien destacado dentro de la historia industrial y del patrimonio minero de Castrudiales y también de Cantabria. Su recuperación, además, constituirá un nuevo recurso turístico destacado en el municipio que contribuirá a dinamizar las visitas a la localidad y que, por tanto, la vida cultural, turística y económica se vea impulsada a lo largo de los próximos años en la localidad de Castrudiales. Los hermanos González Echegaray siguen siendo los protagonistas de Camargo porque los actos de homenaje a Joaquín y a María del Carmen se suceden, en este caso con la presentación de tres libros, uno de ellos inédito. El yacimiento de la Cueva del Pendo de Joaquín, Camargo, mil años de historia y los González Echegaray de María del Carmen. Este último inédito son los tres libros que se han presentado en Camargo dentro del ciclo de jornadas. Tres escritos de valor incalculable que ponen en valor el patrimonio de Cantabria. Formando un pack de tres obras de valor cultural incalculable. El libro de Joaquín sobre la Cueva del Pendo permite realizar un recorrido detallado con resultados de las campañas de investigación que se llevaron en los años 80, gracias a las cuales pudimos comprender la magnitud y el alcance de la importancia de esta cavidad. Sin duda, el año 2021 es el año que nos toca recuperar Cantabria y una de las llaves que tenemos precisamente es aprovechar nuestras oportunidades. El patrimonio y la cultura son herramientas únicas que tenemos en Cantabria y que debemos saber aprovechar para garantizar nuestro mejor futuro. Los tres han editado en un solo pack que estará presente en las bibliotecas de colegios e instituciones. En total hay 300 packs a disposición de todos los que quieran disponer de él, financiados por la Concejalía de Desarrollo Local de Camargo. Y vamos con más cultura por nuestros municipios. El Festival de Invierno de Torrelavega nos propone para esta tarde a las 8 el espectáculo maestrísimo. Un espectáculo para toda la familia a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época en el que muestran las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un periodo indeterminado entre los siglos XVII y XVIII. Maestrísimo deleitar a los espectadores con una cuidada estética y unos personajes divertidísimos. Sean conocedores de que debido a las últimas restricciones por el COVID han tenido que reducir el aforo de la sala al 33%. Aun con ello pueden hacerse con sus entradas en la web giglon.com o en la propia taquilla dos horas antes del espectáculo. Otra de las propuestas que tenemos hoy es el cine porque la Filmoteca regresa a la vidriera después del paro navideño. Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones, por un lado si confías en la gente y por otro si desconfías de la gente. The Square inaugurará la programación de la Filmoteca de este 2021. Dirigida por Robert Auslund en 2017 y protagonizada por Clash Bain, Elizabeth Moss y Dominic West fue la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo. Como todas las proyecciones comenzarán a las siete y media y la entrada tiene un precio de dos euros y medio. Aunque eso sí, recuerden que hay limitación de aforo. ¡Toma ya! ¡Qué cariño! El 22 de enero se podrá ver el film francés Cartas a Roxanne, dirigido por Alexis Michalik e interpretado por Thomas Solivier, Dominic Pinon, Olivier Gourmet y Guillaume Bosset. Centrado en la vida del poeta y dramaturgo Edmond Rostand y la creación de su obra Cirano de Bergerac. ¿Y después qué ocurre? No lo sé. ¿Y Roxanne qué hace? No lo sé. Enero cerrará con las buenas intenciones. Producción francesa dirigida por Gilles Legrand e interpretada por Agnès Yahoui, Alvan Ivanov, Claire Semon y Tim Seyfi, que se podrá ver el día 29. Llegamos al final de este informativo y antes de desearles que pasen un buen fin de semana recordarles que este domingo se celebra el Día de la Infancia Misionera y que este año será diferente porque el coronavirus impedirá las reuniones. Pero se mantiene el mismo mensaje. La importancia de los niños en la misión de la Iglesia, que en este caso se convierten en los propios autores. El mensaje de 2021 está centrado en la familia. De hecho, su lema es Solo Familia. Y recordar que este el próximo lunes 18 cierra el plazo para participar en el concurso de vídeos que se ha puesto en marcha este año y en el que los niños cuentan en un pequeño archivo audiovisual cómo han vivido la Navidad en familia. Nos vamos. La información vuelve de nuevo el lunes a las 2 y media de la tarde. En momentos así te das cuenta. Y es que a veces hasta el gesto más insignificante puede significarlo todo. Puede significar todo va a ir bien, cuenta conmigo o sencillamente aquí estoy. Pero por pequeño que sea, siempre cuenta. Cada minuto cuenta. Cada mirada cuenta. Cada clic cuenta. Porque son gestos como estos los que nos impulsan a ir más allá. A compartir lo mejor de nosotros para cambiar las cosas. A ofrecer nuevas oportunidades sin llevarlas a cuenta. Y seguir acompañando día a día a aquellos que más lo necesitan. En Cáritas, la mayor parte de lo que hacemos es gracias a gestos como el tuyo. Y el tuyo. Y también el tuyo. Porque reflejan un compromiso que para muchos lo es todo. Y que año tras año mantenemos y llevamos aún más lejos, gracias a todas y cada una de a las personas que colaboran con nosotros. Cáritas. Cada gesto cuenta. Sábado 16 de enero de este año 2021, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo poco nuboso con algunas nubes altas, tendiendo a intervalos nubosos más abundantes en el noreste y aumentando a nuboso cubierto. Al final, cuando no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el litoral, brumas y bancos de niebla matinales en el interior, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Caerán heladas débiles en el sur y suroeste, más intensas en zonas de montaña. Soplará viento flojo variable con predominio de la componente sur en las horas centrales y tenderá a componente oeste al final. Máximas en Santander, la capital de 12 y mínimas de 6. Entre 14 y 4 en Torre la Vega. Potes, máximas de 14 y mínimas de menos 2. En Reynosa, máximas de 12 y mínimas de menos 2. Y por último, castrurdiales máximas de 12 y mínimas de 7.